Muy buenas a todos, soy Alviyak y os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. Bien, la cuarta temporada de la modalidad de combates especiales va a sufrir un cambio durante un tiempo en el cual del día 13 de mayo al 15 de julio todos los combates que se realicen en ella van a ser combates inversos. Bien, ¿qué son combates especiales? Para quien no lo sepa, ¿y qué son combates inversos? Bien, combates especiales es que solo puedes usar Pokémon de la Pokédex de Kalos, es decir, no puedes usar Pokémon que no estén en esa Pokédex, con lo cual si yo tengo un Latio no puedo poder entrar porque no sale la Pokédex de Kalos, solo los Pokémon que tenga de la Pokédex de Kalos. Bien, ¿y qué son los combates inversos? Bien, en el juego de Pokémon X hay un hombre en la ruta 18 entrando en una casa que si le desafías a un combate, le desafiarás a un combate muy peculiar, que es un combate sin versos, que son al revés, es decir, si a los Pokémon de tipo planta los afecta el tipo fuego, no los afectará el tipo fuego, sino que los hará muy poco daño, es decir, pero al de tipo planta si le afectará lo que al revés no le afecta, es decir, básicamente si no le afecta, vamos a poner un ejemplo, si en los tipos lucha no le afecta nada, al de tipo planta le afectará mucho, es decir, es como para el fuego, por ejemplo, si nosotros sacamos un 1 de acero, al de acero no le va a afectar el fuego, le va a afectar a lo mejor los ataques de tipo normal. Esos son los combates inversos, con lo cual, si yo entro a librar un combate online en combates especiales, me voy a encontrar con esta modalidad durante este tiempo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta luego.